Mi madre se puso lujo, sin haberme puesto yo No, ya lo solté Perdón, no, se preocupa Dame lo que no me has dado Yo no te pido la vida Dame lo que no me has dado Yo no te pido la vida Me nací en el brazo abajo De las rodillas para ti Me nací en el brazo abajo De las rodillas para ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esto es? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!